Joven venezolano se metió en concentración chavista donde participaba el ministro de la defensa y repartió panfletos tanto a Padrino López como a generales, ministros y diputados. Este joven se le metió a las concentraciones chavistas y le entregó panfletos tanto a Padrino López como a generales, ministros y diputados de sus lujosas camionetas y le preguntó cuando van a luchar contra la corrupción en vez de ustedes darse los lujos que muchos venezolanos trabajadores no pueden ni podrán darse. Vamos a ver el siguiente video. Todos dicen que una sola persona no hace ruido ni llega lejos, pero una persona gritando hace más ruido que mil callados. Hoy, un pequeño arco.